En este andar, en estas colonias cercanas de Mérida, nos encontramos con... Yasmín Méndez La señora Yasmín Méndez, tú vives aquí, ¿verdad? Sí, aquí vivo, su humilde casa ¿Desde hace cuántos años? Pues la verdad fue de mis papás, ellos ya tienen 30 años aquí Y pues como pueden ver, esto es todo el tiempo Esas calles tienen años sin luces Siempre el presidente que pasa y todo Vamos a poner luz, vamos a poner los focos Y nada, la última luz que nos llega es hasta allá, casi a la esquina Y siempre nos prometen, vamos a poner un poste, aunque sea Y nada, la toma de agua, al señor de la esquina, ¿sabe cuánto le costó? ¿Cuánto? Casi 12 mil pesos, que porque la tubería está hasta aquí, tenía que llevar agua hasta allá Y lo tuvo que pagar para que tenga agua Luz, nosotros le damos luz, porque como no hay poste cerca, no le quisieron bajar luz Nosotros, yo le doy luz, porque no hay poste Le dijeron que compre un poste y la comisión le viene a bajar la luz ¿Y la delincuencia qué tal, eh? Ah, demasiada, sobre todo en ese tramo que no hay luz A veces hay borrachos, hay drogadictos, hay todo allá La patrulla no entra, porque pues no hay salida Y aparte todo está oscuro Y les da miedo a los policías, ¿no? Sí, porque por aquí no los ves pasar Los únicos que están son los del crucero, pero nada más